Cuando llegas a un equipo nuevo y yendo como va al Cádiz, pues es complicado. Es complicado porque son compañeros nuevos, tienes que volver a adaptarte a unos compañeros nuevos y tampoco había tenido el tiempo que creo yo que hace falta. Pero bueno, poco a poco vamos adaptándonos y espero dar lo mejor que llevo dentro.